El Altamira Mazunte ofrece piscina al aire libre, restaurante, conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Cada habitación cuenta con baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. También dispone de escritorio, ropa de cama y ventilador. El Altamira Mazunte alberga un restaurante a la carta y zona de playa privada. Además, ofrece servicio de entrega de alimentos, instalaciones para reuniones y zona de estar compartida. Tanto en los alrededores del hotel como en sus instalaciones pueden realizarse actividades tales como pesca, senderismo y buceo. Los huéspedes podrán disfrutar de una amplia gama de restaurantes, bares y pequeñas tiendas a 5 minutos a pie. Punta Cometa se encuentra a 25 minutos a pie. El hotel está a 400 metros de la playa de Rinconcito, a 500 metros de la playa de Mazunte y a una hora en coche del Aeropuerto Internacional de Huatulco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.